¡Rápido! Y el rosado tuve quizá con un beso de amistad Conocé todo en tus ojos, ¡qué linda estás! Se me viene aquel pasado, ¡qué linda estás! No me importa su presencia, ¡qué linda estás! Y me olvido que nos mira, y me olvido que estás Y te tomo de la mano, ¡qué linda estás! ¡Qué linda estás! Aunque no te puedo amar, apenas si puedo hablar Decirte qué linda estás, ¡qué linda estás! Me han dicho que eres feliz, pero sé que no es así ¡Qué linda estás! ¡Qué linda estás! Tu cintura sigue intacta, ¡qué linda estás! Justo que voy a decirte que no te pude olvidar Y te tomo de la mano, ¡qué linda estás! Aunque no te pude olvidar Aunque no te pude amar, apenas si pude hablar ¡Qué linda estás! Decirte qué linda estás, ¡qué linda estás! ¡Qué linda estás! Aunque no te pude olvidar Aunque no te pude olvidar Decirte decirte que no te pude olvidar Decirte qué linda estás, ¡qué linda estás! ¡Qué linda estás! Decirte qué linda estás!